kawaii la aplicación del momento la aplicación de la que todos están hablando la que el hito pero la diferencia es que te paga por ver los vídeos y bueno ya están haciendo memes nadie el pibe que junto 43 pesos después de ver dos mil 735 vídeos y espamear su código de kawaii hablame de lujo cuando tu viejo no te mantenga hay mucha gente que la usa entonces la gente habla del tema porque hablar de esto da visitas y las visitas dan plata dan seguidores y da todo entonces por eso ahora ustedes están escuchando hablando de esta aplicación bueno antes que nada vamos a decir que es kawaii para qué sirve si es que sirve y por qué tanta gente la está usando bueno supuestamente google kawaii es una red social de vídeo que ha sido tendencia por estos días y que se configura como la competencia directa de la aplicación tick tock la plataforma hoy cuenta con más de 300 millones de usuarios que en promedio le dedican a la aplicación unos 86 minutos al día bueno esto supuestamente kawaii lo que dice obviamente google bueno esta aplicación es como una red social no o sea dice que es una red social no lo tengo que volver a explicar básicamente consiste en mirar vídeos y arriba a la izquierda o donde vuelvo haya dejado hay un lugar donde hay como un tiempo es un tiempecito que tienes que ver el vídeo o dos vídeos o tres no sé más o menos cuánto es y te dan puntos y esos puntos lo puedes cambiar por plata en la aplicación que esa plata la puedes retirar o por cuenta bancaria o cargándote crédito o depende de qué país esté porque cada país es una forma de pago diferente bueno lo importante esta aplicación paga así gente paga porque bueno ya se sabe una banda de pagos y todo y porque la va a usar la gente si es que no pagan obviamente bueno la aplicación está tiene más de 100 millones descargas para mayores de 13 años y con una reseña de 44 estrellas así que supuestamente es una aplicación bueno pero es verdad que todos dicen que con esta aplicación te llenas de plata que con esta aplicación es un antes y un después en tu vida que te paga bien eso es verdad gente hoy vamos a ver si es verdad que si con esto te puedes vivir la vida como muchos dicen que se vive en la vida con esto que bueno ya le digo que no como se van a vivir la vida con esto gente como sana el vídeo van a vivir la vida viendo vídeos boludo no ojalá si no todo el mundo la estaría usando boludo capaz capaz si sos un influencer o alguien que tiene muchos líderes o algo y vos decís que descarguen esta aplicación a mucha gente y le usan tu código que bueno si ustedes quieren saber yo tengo perfil no of ngt para que busquen en kawaii me sigan y también tengo código así que si quieren usarlo mayor una banda y si quieren descargar la aplicación se la dejo en la descripción el link directo y ya está puesto mi código ahí no tienen que poner el código pero bueno si son nuevos y se descargan esta aplicación use mi código que me ayuda a mí y a ustedes así que perfecto y si me siguen ahí en kawaii también voy a estar subiendo vídeos y bueno como le digo si ustedes invitan mucha pero mucha gente capaz si pueden vivir esta aplicación pero tiene que invitar una banda de gente y es que algún día van a parar de entrar gente usando su código no pero si se dedican a sólo ver vídeos se van a morir de hambre y fe porque es esto si yo gane o hay gente que dice que era más pero bueno vamos a mostrar cuánto se puede ganar con esta aplicación boludo y bueno gente acá ya estamos acá en la aplicación kawaii como ven acá está a la izquierda el kawaii bonus donde aparece el tiempito y después de a los puntos bueno como ven a mí no me aparece una mierda porque bueno ya está allá ya pasé los minutos que pudo ver o sea no es que esto es siempre si fuera 24 7 o sea si fuera 24 horas que puede ver vídeos por punto obviamente capaz y si puede vivir pero no son creo que 10 minutos o media hora que puedes estar ganando puntos y después para cambiarlo por plata y bueno para que aprendan a usar más o menos esta aplicación acá es el inicio no donde van a aparecer los vídeos acá en descubrir hay directos y siguiendo bueno para ver vídeos de la gente que seguís puede subir vídeos notificaciones porque es una red social para que no sepan y vamos a a ir a perfil no es de mi perfil la web en eje y te nivel 1 pues soy full pt tengo un solo vídeo con una visita porque soy fracasado y bueno vamos a ir acá a las monedas que es lo importante no nos estamos los puntos y lo que requieras y todo bueno como en tengo 23 pesos y 45 mil puntos que 45 mil puntos equivalen a esperen esperen canjear a 45 pesos o sea que en mil puntos equivale a un peso y son 45 pesos más bien más 23 que bueno para redondear lo no 70 pesos que ni siquiera son 70 pesos lo van en 70 pesos en cuatro días o sea cuatro días así que 70 pesos en cuatro días no vas a vivir de esto ni de onda ni capaz te compras un helado no te compras un heladito que cargas créditos y te va a servir para esas boludeces pero vale la pena valer la pena vale la pena si tienes tiempo libre obviamente porque ves vídeos no más ya no es nada difícil o sea está viendo vídeos y está ganando plata obviamente cualquiera o sea no molesta o sea si sirve porque estás ganando plata viendo vídeos no no es que estás literalmente haciendo algo que te morís o algo o sea si vos querés lo puedes hacer pero la forma de pago cuenta bancaria la gente que quiere esto es porque literalmente no tiene trabajo y es menor de edad y un menor de edad no va a tener cuenta bancaria así que si no tienes cuenta bancaria no no la intales aunque capaz bueno tu papá tiene cuenta bancaria y ahí sí le decís para mirar prestarme el número te mira te explico tal 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 y ahí de retirar la plata y bueno vamos a ir a ver cuánto se puede retirar no porque no mostré cuánto se puede retirar ni nada vamos por ejemplo acá a retirar en mi cuenta no vamos a darle a retirar plata son pesos argentinos porque bueno argentina se puede tirar cinco pesos para el primer retiro 20 pesos 100 pesos 200 y 500 pesos o sea el mínimo retiro 20 pesos rebajo o sea apenas 30 20 pesos lo puede retirar ahí a tu cuenta bancaria pero bueno como le digo gente no sé si vale la pena esta aplicación obviamente la persona hace lo que quiera pero bueno yo le digo que no van a vivir de esta aplicación ni de onda ni tampoco capaz si laburás con esta aplicación un mes capaz no sé te compras una remera boludo pero bueno les traigo este vídeo para hablar de esta aplicación porque obviamente hay gente que capaz esta aplicación no entiende nada nadie te lo explica ni nada y esta aplicación es que vas a poder ganar puntos y cambiar por plata todo siempre la vida porque son supuestamente un mes que vas a poder estar haciendo esto y después ya la barreta no te carga más como a mí en mi otra cuenta me pasó y por eso ahora tengo esta que es otra cuenta no ven es que seguimos ahí en kawaii y bueno gente voy a dejar el vídeo por acá gente si quieren vivir internet no se dediquen a buscar en google o en youtube o en lo que sea porque literalmente la mayoría de gente miente porque con código referido o invitaciones te pagan mucho más y bueno yo digo toda la verdad si quieren usar mi código me dan plata a mí y a ustedes me ayuda y bueno si no 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 pasa nada y ahora si gente yo si no pones y si quieren otro vídeo como éste por favor dejen su like si han ministro no fung por favor que ahí siempre subo historia y todo y ahora si gente de siete vídeos donde está el próximo tiles yo soy no perejé nos vemos que saludo de mierda que tengo boludo chao y 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 Gracias por ver el video.